Estamos con la entrega del premio del último sorteo del año pasado de Tiquetón, el auto, las bicicletas, las motos, y el lanzamiento del Tiquetón 2022, que va a tener la misma modalidad que el año pasado, es decir, con la app, sacar la foto de la factura, cargar el número de quit, con los mismos premios, ocho sorteos mensuales de dinero, 25.000 pesos y 50.000 pesos se duplica si el Tiquetón es de algunos rubros específicos, como alimentos, o si es del interior, alimentos, bares, gimnasios, etc. Se duplica el premio, el Banco Macro también se suma este año a los premios, o sea que si además ese Tiquetón o esa compra la hiciste con una tarjeta del Banco Macro, vas a tener un premio específico de ellos también. Otra vez vamos a invitar a los municipios a ver si ellos también se suman y ponen premios también. Y una novedad que es el Club Tiquetón, es decir, que vamos a agregar, todavía no está lista la página, pero en unas semanas más vamos a hacer el lanzamiento del Club Tiquetón, que es por cada ticket que uno cargue, además de participar del sorteo, va a sumar un punto. Con esos puntos, una vez que sumen la cantidad de puntos necesarios, va a poder canjearlo por diferentes premios, como mates, termos, gorras, bueno, ya vamos a ver qué cosas vamos a ir poniendo. Entonces le agregamos un plus a lo que es Tiquetón, a lo que es la cultura tributaria, a lo que es enseñarle a la gente que tenga el hábito de pedir el comprobante cada vez que realiza una compra o que pide un servicio. Estoy muy agradecida, la verdad que no, yo no, recién le dije a mi hermana no caigo, debo haber mandado tres o cuatro tickets, no recuerdo porque como me llegaba la confirmación al mail, pero mi teléfono estaba de la memoria muy llena, yo fui eliminando cosas, fui borrando cosas, así que bueno, no me podía acordar cuando era la última vez que había mandado y fue en el mes de noviembre, así que bueno, una alegría inmensa la verdad para mí, para mi familia, para mis dos hijas y bueno, hay que seguir animando a la gente a que mande los tickets porque bueno, es realidad, hay mucha gente que no cree, pero es realidad, así que yo a todo el mundo le digo que participe y bueno, que se animen porque nunca está de más siempre, lo que sea, unos pesos, una bici, la moto, también que está, están buenos, están muy buenos los premios, estoy muy agradecida.